Gracias también por la oportunidad de informar a la población el día 15, que es la transición de mando municipal. A partir de las 6 de la mañana nosotros nos enfocaremos en este evento. Se nos ha pedido que apoyemos, entonces vamos a apoyar. El evento se realizará en el gimnasio y nos han pedido a nosotros que informemos a la población también. Y desde las 6 de la mañana les indico que estará cerrado desde lo que es el Club de Leones hasta la Ceiba y hasta lo que es Autogidos Acapanecos. Esto sería la novena avenida, toda la novena avenida y la sexta calle de la zona 1. De las rutas alternas solo tenemos la que pasa frente a la iglesia, que no obstaculiza ninguna vía principal. Pues esta es una vía secundaria que nosotros tenemos, la que se va a usar. Todo lo que va a estar prácticamente bloqueado son vías secundarias, entonces no afecta a la población. Y así también podríamos usar la calle del Caracol también, la calle de lo que es el puente del Caracol.